En el deporte se debe promover el Juego Limpio. El Día Nacional del Juego Limpio es coherente con los compromisos adquiridos por el país ante la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, con el Código Mundial Antidopaje y con la Agencia Mundial Antidopaje. Insto a la comunidad deportiva en toda la estructura a que participen de los talleres formativos y que se comprometan con el Juego Limpio. Un inmenso agradecimiento a todas las instituciones que hicieron esto hoy posible, en particular a la Comisión Nacional de Antidopaje de Costa Rica, para que siga realizando esta labor tan importante.